...completo para ver si os atañe... ...creo que era uno de los pertenecientes... ...o era un amigo de los 10 de Venecia... ...gente de los... ...de la gente poderosa de Venecia... ...y también estuvimos siguiendo ya... ...los que van a ser nuestros nuevos... ...nuestros nuevos objetivos, gente... ...entre ellos el siguiente que nos va a tocar... ...que seguramente sea el Grimaldi, gente... ...el del Gorrillo... ...también conocimos a Silvio Barbarigo... ...a... ...al Dante, gente... ...que a ver si nos cuentan un poquito más de Dante, gente... ...que la historia de Dante está guay, eh... ...vale, pues nada, gente, lo he dicho... ...vamos a ponernos ya en marcha... ...sí, ya... ...hombre, no... ...vale, para las misiones las hacemos desde aquí dentro... ...desde el Palacio de la Seda, gente... ...que lo... ...lo... ...lo capturamos en el capítulo anterior, gente... ...al matar al Emilio... ...¡Emilio! ... ...ah, mira, está aquí... ...calla... ...¡Hello! ...Chao... ... ...Etsio... ...¿va todo bien? ...el Palacio Ducal es el edificio mejor vigilado de toda Venecia... ...Nada es inexpugnable... ...por eso nos caes tan bien hecho... ...ven, vamos a echar un vistazo... ...ya se nos ocurrirá un plan... ...vale, si a la primera no sale... ...descubre la forma de infiltrarte en el Palacio Ducal... ...ahí hemos visto gente... ...la ha llamado Amichi... ...contra el dogo... ...es terrible... ...aunque a estas alturas ya no me sorprende la traición... ...cuando era niño... ...me enseñaron que los nobles eran justos y bondadosos... ...y yo me lo creía... ...aunque mi padre era zapatero remendón... ...y mi madre fregaba platos... ...yo aspiraba a ser algo más... ...estudié duro... ...perseveré... ...pero los nobles nunca me aceptaron... ...si no naces de sangre azul... ...es imposible que te acepten... ...por eso te pregunto... ...¿quiénes son los verdaderos nobles de Venecia? ¿Hombres como Carlo Grimaldi... ...y Marco Barbarigo? ¡No! Somos... ...nosotros... ...los ladrones... ...y las prostitutas... ...mientras luchamos por salvar a la gente de esta ciudad... ...los nobles la usan como juguete... ...está súper bien el doblaje de Antonio, ¿eh, gente? ...la voz de... ...creo que lo dije en el capítulo anterior... ...¿cómo se llama el actor de doblaje este, tío? ...el que dobla a Bruce Willis... ...en las películas españolas... ...eh... ...ah, tío, se me ha ido el nombre, gente... ...y lo tengo muy... ...vaya, me lo sé de sobra, vaya... ...porque es de los dobladores españoles que más me gustan, tío... ...la voz es perfecta, tío... ...además lo hace cojonudo el tío... ...pero Ramón Berlanga, gente... ...creo que no, sí, Ramón Berlanga, creo que... ...no sé ahora mismo... ...creo que sí, ¿eh, gente? Tenemos que explorar el palacio a fondo y estudiar todos sus rincones... ...tal vez hallemos una entrada... ...detrás del palacio hay un campanario muy alto... ...o quizá podamos trepar por la parte posterior de la basílica... ...¿tienes alguna idea? ¿Por qué descartas la puerta principal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, bene! Probaremos también la puerta principal... ...perdona, gente, que estaba buscando el nombre... ...Ramón Langa, gente, no Berlanga... ...Langa, Ramón Langa... ...bueno, tampoco me he equivocado mucho, ¿eh? Hostia, qué risa, Ramón Berlanga... ...y lo está buscando Ramón Langa... ...ah, no, calla, calla, calla... ...me creía que había que subirse... ...que por cierto, antes ha llamado a la otra... ...supongo que habría sido, digamos, como a los dos en general, ¿no? ...pero que le ha llamado a Michi, gente... ...y a Michi es Amigos, en plural... ...debería de haberla llamado a Mika... ...pero creo que ha sido como en general a los dos... ...no podemos entrar por aquí... ...podrán asesinar al Dogo antes de que nos abramos paso entre los valias... ...candeamos... ...candeamos... ...es que antes sí que he ido despacito, gente... ...porque como me estaba hablando, tío... ...y me gusta un montón este, ya os digo... ...el doblador Ramón Langa, gente... ...lo hace genial el tío este... ...había otro que también me turbo encantaba... ...lo que pasa que... ...y es bastante antiguo... ...lo que pasa es que ese hombre... ...diñó un poquito, ¿no? ...era el... ...Constantino Romero, tío... ...el que le ponía la voz a Darth Vader en... ...en las películas clásicas, tío... ...era increíble... ...increíble... ...la voz de ese señor... ...era turbo increíble... ...¿qué te iba a decir yo? ...hay que subirse ahí arriba del todo... ...a mí, espérate... ...ya que estamos aquí... ...vamos a coger el dineret... ...venga, seis minutetes, ¿eh, gente? ...creo que sí, que hay que subirse... ...arriba del todo... ...uh... ...espérate porque... ...no sé qué ha pasado ahí... ...la hemos liado... ...mira, mientras sube, gente... ...vamos sincronizando, tío... ...porque este señor va a tardar... ...fecha... ...mira lo... ...ahí tripeando, ¿sabes? ...que bonito, tío... ...esto sí que me gustaría a mí... ...visitarlo, ¿eh, gente? ...la... ...la basílica de San Marcos, vaya... ...me encantaría... ...se supone que cuando sube... ...hay diferentes... ...no sé si pasa siempre... ...pero me parece que hay una época del año... ...en la que la plaza de San Marcos... ...eh, a determinada hora, gente... ...por la subida de las mareas, gente... ...se inunda parcialmente... ...un poquito, vaya... ...unos centímetros... ...espérate, me parece que hay que ir por allí, ¿no? ...a ver... ...no, espérate... ...vamos por la plaza, gente... ...es más rápido... ...o vaya... ...menos lioso... ...es que por el otro día vamos a tener que ir... ...por el otro día... ...por el otro lado vamos a tener que ir callejeando, gente... ...y no... ...no... ...no... ...let's go... ...ah... ...perdá... ...me picaba el cabello... ...los piojos... ...ah, espérate... ...y aquí también, gente... ...recordad que teníamos... ...una... ...un glifo esto de mierda, gente... ...lo que no sé dónde está... ...¿cómo, cómo? Ahí hay... ...ah, mira, Basílica... ...ah, pero ya lo hemos hecho, ¿no? ...a ver... ...Basílica de San Marco, gente... ...se construyó en el 828... ...hostia, tantísimo, tío... ...mola... ...creí que había sido... ...o sea, si estamos en el año 1000... ...casi en el 1500 estamos... ...yo creía que se había construido en el 1200... ...más o menos... ...vale... ...joder... ...que tengo un pelillo entre los dedos, tío... ...y no se me va... ...cojones... ...pues eso... ...yo creía que era bastante más reciente... ...que tendría en esta época... ...unos 200 años... ...como mucho, una cosa así... ...año 800, tío... ...eso de cuando yo iba al cole... ...vamos a ver, gente... ...veis, es que no se puede entrar... ...porque está todo vallado, gente... ...y ahora tendremos que descubrir... ...cómo entrar aquí dentro... ...echo, mira... ...no es ese... ...Grimaldi... ...usted no comprende... ...lo que le estoy ofreciendo, señor... ...escúcheme, por favor... ...esta será su última oportunidad... ...¿cómo te atreves? Mi dispiace, mi dispiace... ...no quería decir eso... ...intento velar por su seguridad... ...se nos agota el tiempo... ...no hay forma de atravesar esa verja... ...y hay guardias por todas partes... ...maldición... ...vamos... ...es imposible... ...de aquí no pueden salir los humanos... ...sólo las aves... ...sí... ...aves... ...¿a dónde vas ahora? ...a ver a mi amigo Leonardo... ...el Tortuganinja... ...a ver a Carlos Grimaldi... ...nos cuenta algo... ...tras llegar de su palacio de Mónaco... ...ávido de poder político... ...Carlo no tardó en convertirse... ...en invitado asiduo... ...de las cenas de la nobleza veneciana... ...al tiempo que su reputación de discreto... ...le daba entrada a muchos aposentos privados... ...así es como este bastardo... ...acabó en el Consejo de los Diez... ...mientras visitaba al jefe del Consejo... ...Ignacio Contarini... ...Carlo se encontró con su hija... ...ella que estaba desesperada... ...y sabiendo la fama de discreto de Carlos... ...confió en él... ...su padre había concertado su boda... ...pero ella quería escapar... ...con el hijo de uno de los sirvientes... ...habían estado enamorados desde niños... ...y planeaban emprender una nueva vida en Milán... ...donde ella no dependería de su padre... ...Carlos sugirió que actuaran de inmediato... ...y huyeran en barco esa noche... ...ambos amantes siguieron sus instrucciones... ...cuando subieron por la pasarela... ...se sintieron libres... ...hasta que vieron... ...que Ignacio estaba a bordo... ...Carlo fue recompensado por su lealtad... ...a la familia Contarini... ...y el amor verdadero... ...bueno... ...ya ves que pasó... Hostia, esto está guapo, ¿eh, gente? Miembros de los Diez... ...oye, pues no es tan mayor, ¿eh? ...por la fecha del 45... ...estamos en el 80 y tantos, ¿no? ...me parece... ...tiene unos 40 y 50... ...más o menos, ¿eh, gente? ...no es... ...no es excesivamente viejo... ...parece que tiene 70 años en el... ...por el pelo y todo eso, gente... ...bueno, es cierto que en aquella época... ...la gente vivía... ...tenía una esperanza de vida mucho menor, ¿no? ...y se envejecía más rápido, ¿no? ...pero que... ...vale, pues tenemos que ver a Leonardo, gente... ...y si habéis fijado, ha dicho... ...aves... ...os acordáis que os comenté que era importante lo del tema de la... ...la máquina esa voladora... ...de la que nos habló Leonardo... ...durante la parte esta de... ...el pase entre las montañas, gente... ...es verdad, espérate... ...tenemos que saltar entre... ...hay que cruzar... ...si no vamos a estar dando vueltas, ¿eh? ...que también, gente, ha mencionado ahí Milán, tío... ...me hubiese gustado mucho más... ...la hermandad en Milán, tío... ...que en Roma, tío... ...a mí Roma me parece una ciudad un poquito... ...sosa, ¿no, tío? ...no me... ...quitando el Coliseo y dos, tres tonterías más... ...no me dice a mí mucho Roma... ...me hubiese gustado mucho más ver Milán, gente... ...que es como una ciudad un poquito más... ...más tapada, gente, por así decirlo... ...sí, voy... ...voy... ...como me tiré algo, te mato, ¿eh? ¡Te turbomato! Venga, vamos a hablar con Leonardo... ...esta escena está guay, ¿eh? Necesito tu ayuda, Leonardo ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona, Leonardo ...que si puede volar No lo sé Es solo un prototipo ...una idea Aún no está lista ¿La has probado? No Es muy peligroso Tendrías que saltar desde una torre No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo Leonardo Creo que acabas de encontrar a uno Pues ya vemos a gente que ni siquiera la ha probado Son los primeros prototipos de... ...de un avión, gente O mejor dicho ...de una especie de ala delta o planeador, gente Sin riesgo no hay ganancia Prueba la máquina voladora de Leonardo Esto es complicado de usar, ¿eh? Y un poquito coñazo, pero bueno Más o menos Funciona esto ¿Has visto alguna vez como vuela un pájaro? No se trata de ser más ligero que el aire Sino de moverse con gracia Usa el peso de tu cuerpo Para controlar la elevación y la dirección Buena suerte, Ezio Ahí vamos, gente Nah ¿Por qué me estrello? Esto es ridículo El palacio está demasiado lejos No se trata de ser más ligero No se trata de ser más ligero Me rindo Sigo así, acabaré matándome antes de acabar con el siguiente templario No puedo creerlo Funciona Es un milagro Has volado, Ezio Has volado Sí, pero no muy lejos Bueno, ¿y qué esperabas? La máquina no está diseñada para largos vuelos Aún así, deja que revise otra vez mis planos A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo Ezio Me han dicho que Carlo tiene el veneno Debemos apresurarnos Antonio, este es Leonardo El maestro que ha inventado este pezso de merda Él no es culpa de la máquina Sino, mira He comprobado una y otra vez los planos Es imposible No sé cómo hacer más largo el vuelo Menuda idea de locos ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Soy un genio! ¿Qué hace ahora? Es el calor Necesito fuego El aire caliente bajo las alas levantará la máquina Leonardo, ¿de qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Ezio Una docena Y repartidas por toda la ciudad Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal ¿Cómo? Ah, capisco Mis hombres lo harán Pero te olvidas de los guardias Tranquilo Yo me encargaré de ellos Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti Y mantengan estas posiciones Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos Hostia, ¿veis gente? Está muy guapa la escena de estas, eh, tío Un buen comienzo lo es todo Encárgate de los guardias para que Antonio y su hombre Enciendan los fuegos para mantener alto la máquina voladora Gente Está muy chula, eh, tío Vale, gente Llevamos 17 minutos, tío Estáis viendo cómo funciona en cada misión, ¿no? Que hay como unos preparativos alrededor del objetivo al que tenemos que matar siempre Eso es lo que a mí me gustaba tanto de la saga Assassin's Creed, tío Cada vez que tenías un objetivo Tenías que hacer una serie de cosas Investigar Tenías que prepararte Mil cosas, gente Y está muy chulo Y es una cosa que me recuerda a los Sly Cooper, gente Que para dar el golpe tenías que prepararte Preparar Conseguir ciertos materiales Preparar el terreno Estaba muy bien, gente Qué lástima que no pueda jugar Quita, coño Qué lástima que no pueda jugar los Sly Cooper, tío Me encantaría jugar Sly Cooper y traerlo al canal, gente Es una de esas series que disfrutaría grabando De verdad Lo mismo los Ratchet y Clank Ratchet y Clank también disfrutaría enormemente grabándolas Pero no... Menos mal que hay varias sagas, gente Y por ejemplo, en Metal Gear hay otra que tampoco podía jugar, tío Y en breve vamos a poder traerla... Bueno, en breve Dentro de unos mesecillos vamos a poder traerla... O bueno, mejor dicho, gente En algún momento la traeremos Porque seguramente la edición de los Metal Gear Remaster Valdrá un ojo de la cara Y yo no estoy dispuesto a pagar 60, 70, 80 pavos por eso, gente Por juegos de hace ya 20 años No, no Lo acabaré jugando, gente Cuando baje de precio seguramente lo acabaré trayendo O igual nos dan la sorpresa y están a... Yo qué sé 30 pavos, igual 30 pavos si me gasto, gente 30 sí O incluso 40 me lo podría medio pensar, ¿no? Pero si sale a 70, 60 o algo así, no, tío Mucha pasta por juego de hace tantísimos años Se acabó Mira, cuidadito que aquí hay gofres de chocolate Y abre el otro, ¿sabes? Ojo Y ya os digo, gente Menos mal que hay ciertas sagas como, por ejemplo, esta Los Splinter Cell que están en PC, por suerte ¿Qué ha pasado ahí, gente? ¿La habéis visto? ¿What? Se ha roto la animación ¿Sabes? Y hay varias sagas, gente Que más o menos los Jack and Daxter Esa es otra que me gustaría Lo que pasa es que no la traigo porque es la versión de... Es un port de Play 2, tío Es un poco castaña, tío Porque encima están los controles invertidos Y toda la pesca, gente Es un poquito rollo, tío Pero si me tiran al río Vale A ver si vuelve a la misma zona Venga ya, pavo Vale Le chago Y yo sube porque no veas, tío Má, mamá Please Please Venga, gente Cacho Pero son estos Ah, sí, son estos No, me he equivocado de botón Me he equivocado de botones Tío, por Dios Tío, eh, gente De verdad os lo digo ¡Va, va, va, va! Ataca sin cabeza Están preparados para atacar Cuando llegue el momento ¡Venga, me ir! ¡Vamos! Recordad que estáis entrenados ¡Vamos! No, pues nada ¡Ay, no le he dado! Se ha agabado Mira cómo ¡Ja, ja, ja! Cómo se ha calado este Ah, mira, espérate Qué oportuno Un cartelillo pollo, gente Vaya Vale Uno menos, gente Y queda ese de ahí ¡Toma! Menudo salto Vale, gente Pues vamos con la Vamos con la misión, gente Veinticuatro minutos Vamos a matar ya a Carlos Creo que ya es la siguiente Mira, también nos están ya Dando pasta, gente Sí, espérate Hay que saltar, eh Pues está al otro lado del río Ya veréis, gente Esta misión está muy chula Esta fue la que Una de las que enseñaron Si no recuerdo mal Lo que pasa es que estaba como mezclado Espérate, ya que estamos Vamos a quitar cartelillo este de aquí Y tenemos ya cero de notoriedad Perfecto Que este al Carlos Grimaldi Gente, no sé si No sé si lo mezclaron Con Con otro trozo del juego Que es más adelante, gente Hicieron algo Pero el Carlos Y esto con el caldo Carlos Carlos, perdón Pues digamos Como el objetivo Que matan en la demo Ah, pues vamos Vamos andando Esto tiene que ser un rollo Tener que salir de tu casa Esto es real, gente Salir de tu casa Y que lo que tengas enfrente Sea agua Que tengas que salir de tu casa Con una barca Si no, no puedes salir Tiene que ser un rollo Que te caga, gente Toma, 1500 de oro Perfecto, gente Ah, mira Ya que tenemos 24.000 de oro Gente, a ver si podemos comprar Armadura Hostia Compramos esto, ¿no, gente? Hay armas ¿Nos dan algo nuevo? No Y hay una Esta creo que es, gente O el cuchillo del sultán Alguno de estos Gente, este me parece que es No Cestus de metal Hostia, esto estaría guapo, ¿eh, gente? Hostia, el cestus de metal Sí, gente Lo voy a... Mira, mira Y tenemos el puño de metal Mola, mola, mola No me acordaba yo de eso ¿Qué? ¿Hemos mejorado De la de esta auditoria? Ah, bueno Porque habremos comprado Otra arma Claro, también te dan beneficio El máximo es completando Todas las plumas Comprando todos los objetos Toda la armadura Todo Que guapo, tío Y cómo se perdió eso, ¿eh, gente? El efecto ese Y sobre todo En el En el En el dos Se perdió bastante, tío En el uno Era como mucho más El ataque ese En salto Con la cuchilla Era como distinto, tío Me gustaba más el del uno Y ya conforme fue pasando La saga, gente El golpe es el De matarte con la cuchilla Eso se perdió, tío Y fue a partir de este Tío Cada vez fueron Como quitándome el efecto Y cada vez sonaba más Como a cuchilla Sonaba Como de De una puñalada solamente Que sí Es más realista Pero La verdad, gente Está aquí arriba Venga, ahí Coge tracción Aquí estamos, gente Venga, vamos a empezar la misión Tenemos media horita Es la hora Qué bonito Lo habéis logrado Sí Esperemos que tu idea funcione Porque andamos muy justos de tiempo Escúchame bien, Ezio Tienes que volar De hoguera en hoguera Cuando pases Sobre cada una de ellas El calor de las llamas Volverá a elevarte Bene Pero ten cuidado Hay arqueros apostados En los tejados Evita sus flechas O será un vuelo muy corto Ojalá hubiera un modo De usar mi espada Mientras tripulo el cacharro Bueno Al menos tienes los pies libres Si consigues acercarte Lo suficiente Sin llevarte un flechazo Podrás derribarlos a patada Genial Es ahora o nunca Amigo mío Vale Pero, gente Toca Esta es de las mejores misiones Aviador ocasional Además Fijaos La imagen esa Suele salir mucho en Google Con esto En la plaza Esta En la plaza de San Marcos Volando Pilota la máquina voladora Desde Leonardo Hasta el Palacio Ducal Ya adentro asesina A Carlo Grimaldi Venga Haz leo, gente Esta misión es complicada Es posible que diñemos Creo que lo más inteligente No Vale ¿Vale? No Por hacer payaso Por pegarle Por hacer payaso Gente Esta misión es complicada Aparte es como Todo muy rebuscado ¿Sabes? Para llegar al Palacio Ducal Es como de por la cara Por los tejados Y llegamos en cero coma ¿No? O sea Estamos volando Pero seguimos el caminito De las calles igualmente ¿Sabes? Como muy ¿Veis? Ahí hay algunos que sí están en el techo Pasando de los arqueros Gente, en realidad Y vamos a intentar Llegarnos por la izquierda Igual por allí es mucho mejor Sí, creo que por aquí es mejor El otro es por la cara Con la Vale Gáname un poquito de velocidad Gente Recto Venga Ganame un poquito de altura Gente Nos estamos acercando ya Está ahí enfrente Bien, bien, bien Cuidado que nos tiran flechas Va, 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 va No, no, no Bien Los guardias flipando En plan Que cojones Y ese es el dogo Tranquilo Tranquilos Jugando con petanas Vamos Le toca Eso Que se ha quedado Como muy grisace A la imagen ¿No, gente? Vale Vamos matando Todos los guardias Gente Para que no den por culo Que cojones No había salido Todavía de aquí Y me pilla ¿Sabes? Bien Creo que ya está ¡Alto! ¡Signore! ¡No me va eso! ¡Depasiado tarde! ¡Dobo! Está fuerte ¡Chao! 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 Hace falta un asesino Para matar a otro asesino Lo hacemos porque creemos Que es lo mejor Cierto El señor Yo no hago esto Por mí mismo Hago este sacrificio Por un bien superior Requiescate impache Me has matado ¡Me has matado! ¡Me has matado! Los canijos ¡Corre! ¡Me estoy perdiendo! ¡Te veo! ¡Allí! ¡Ahí está! Ya está Y nos largamos De aquí Gente Mira Mira como mueren Ya está Un palacio impenetrable Trofeo de plata Y ya hemos terminado Gente Y viene Bua ambulancia ¿Ya? Vale, ya está perdonada, gente Vale, por ahora daremos otro saltito temporal, gente El Dogo ha muerto, no hemos conseguido salvarlo Pero sí que ha muerto Carlos Grimaldi, gente, ya va el primero Y ahora empezamos a matar a los 10 A los miembros del grupo ese de los 10 O como mierda se llame, gente Y tenemos por ahí Gente, me parece a mí que vamos a intentar Hacer la mazmorra esa, tío La tumba, gente Ahora que llevamos 36 minutitos solamente Tenemos tiempo de sobra, tío Vamos para allá, gente Creo que esa es la última, ¿no? Si no recuerdo mal, gente Y esa me parece que era la del... Creo que sí, ¿eh? Que esta es la del Kraken, gente El buen Kraken El buen Kraken ¿Es ese de ahí? Porque me habéis pillado un rollito, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Ah, mira, está ahí al lado la tumba, gente Otro Página del Códice Y les tiro dinero en la cara Y les tiro dinero en la cara, ¿sabes? Espérate, es que no tengo espacio Yo, es que necesito espacio para vermelo venir, gente No, no, no Y yo, tío, no ve de coñazo el combate a veces, ¿eh, tío? Sobre todo con esta peña, tío Que no se le puede hacer nada O te pegan muy cerca o te pegan muy lejos Ahora, ya está, se acabó ¡Fuera! Y espérate porque... Ah, mira, gente Hemos desbloqueado esta parte Santa María de la Visitación Mira, esta fue la parte que enseñaron en el tráiler, gente La de... Está ahí arriba, ¿no? El de hecho Artistas del carnaval A ver, pero te pone algo... No El carnaval veneciano, famoso en el mundo Empezó en 1296 En el 1300 prácticamente Esto bugueado, ¿sabes? Y desbloqueamos ahora esta parte Que es como... Está todo el rato, ¿no? Porque si no tendría que cambiar Como los eventos, ¿no? Esta es la parte como de... Que está en la época del carnaval Esta parte mola mucho, ¿eh, tío? Y esto va a estar arriba del todo Sí, mira, aquí está la gente Espérate, ¿esto es una atalaya? Echido, por favor ¿Te quieres bajar? ¿Please? Con la manita tonta Venga, va, gente Pues llevamos 39 minutitos Yo creo que en 21 minutos Nos da tiempo a... A hacer la parte esta, ¿eh, gente? Yo creo que sí Ya está Ya nos dejamos de tumba Porque ya la otra igual Hasta los dejamos sin hacer, gente Porque ya la otra No tiene ningún sentido que la hagamos Lo único que nos dan son... Es pasta El secreto de la visitación Resuelve el acertijo De las catacumbas de Santa María De la visitación Para encontrar el sitio de... No, tío Otra vez la misma puta historia De siempre, colega Pavo ¡Qué rabia me da este juego, eh, tío! Otra vez con la manita tonta Ahora 200 años otra vez para entrar, tío Gente, me está entrando calor, tío Y ya llevamos 40 minutos Cada vez tenemos menos tiempo para hacerla Verás tú, no nos va a dar tiempo Estoy viendo que esta no nos va a dar tiempo Vamos a apretarle bien, gente Porque no sé yo cuánto tiempo tenemos para hacerla Esto es una tontería Lo de aceptar la misión o no, tío ¡Qué sé, cojones! Venga, va Vamos una cosita rápida Que es que nos hemos comido Hace unos cuantos minutillos Almiar, cuidado, eh Estamos en medio de una partida de... No, no Esta vez he visto algo De verdad Eso es lo que dices siempre Tenías razón Había algo en ese almiar, feminucha Feminucha no sé qué No tienen gracia Podían haberme matado ¿Te apretes? No te... Vale Más rápido Déjame en paz Fijaos qué guapo Cómo cambia la cámara Para que lo veas Déjame en paz No No sé si nos va a dar tiempo A alcanzarlo, eh Gente, este tío corre un montón Más rápido ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Más rápido Izquierda, izquierda ¡Déjame en paz! Más rápido Más rápido ¡Hostia! Este, este... ¡No! ¿Qué hace? Voy más rápido que él ¡Déjame en paz! ¡Guardias! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Bien! ¡Mola, mola! ¡Qué guapos están estas misiones, gente! Ah, no, pues entonces Esta creo que no es la del Kraken, ¿eh, gente? La del Kraken Perdón de mierda, eh Por aquí ¿Qué? ¿Qué? No he entendido nada Que realmente si no llega Lo único que hacen es avisar a lo otro Y te tienes que pelear contra todo a la vez al final Pero tampoco no es ningún drama Ah, espérate Sí que es este, ¿eh, gente? A ver, ¿esto cómo era, tío? Aquí en el agua, tío Qué mal rollo No me meto yo aquí Para nada del mundo, tío Mira aquí Te tienes que quedar mirando así un poquito, gente No, pues se ha quedado Se ha quedado lo del sonido de la palanca, tío Hay que quedarse un minutito Me parece que era mirando así al agua, ¿eh, gente? Lo que pasa es que no sé cómo se hace la segunda parte Igual no había que darle a la palanca Por favor, la palanca, ¿eh, tío? Termina ya, macho No, y esto aquí no está saliendo nada, gente Gente, recuerdo perfectamente que era aquí, tío Hecha, vamos ahora, gente Espérate, igual es justamente aquí Disculpad que estemos... Igual así es como no nos va a dar tiempo, precisamente, gente Pero yo esto quiero hacerlo, tío Lo de no lo habrán quitado en el remaster No tiene ningún sentido Era un easter egg muy guapo, tío Igual era antes de darle a la palanca Igual se ha asustado alguna historia por darle a la palanca Ya lo hemos jodido, gente Me daría, sinceramente, me daría mucha rabia Haber jodido esto, ¿eh, tío? No sale, pavo ¿Por qué no sale, tío? Era una cosa... Era aquí, más o menos, gente A ver, espérate Mientras todavía nos quedan 10 minutos, gente Creo que solamente había que hacer esta parte Esto lo podemos hacer en 5 minutos A ver Assassin's Creed 2 Kraken Es que era así, ¿eh, gente? ¿De acuerdo? Es... Espérate Lo está viendo... Es como lo hemos hecho nosotros No sé el por qué no ha saltado Le da a esto, gente Igual la han quitado en el remaster, ¿eh? Y ahora te pones aquí Y te queda así un ratito, tío Igual la han quitado en el remaster, ¿eh, gente? No pueden... Dejo de subir la serie Y ahora te pones aquí Creo que lo han quitado en el remaster, ¿eh, gente? O mira, gente Si no, da igual, ¿eh? No pasa nada Vamos a intentar echar aquí lo que nos queda Porque no nos va a dar tiempo a terminar la de esta, ¿eh, gente? Pero vaya, menuda rabia Pues sí, yo creo que la han quitado, ¿eh, gente? Bien, ¿eh, gente? ¡Suscríbete al canal! A ver, es que igual no salen el remaster, ¿eh, gente? O sea, qué susto me ha dado la palanca 51 minutetes, ¿eh, gente? Pues sinceramente, no entiendo el por qué no sale lo del Kraken, ¿eh, tío? Es que aparecía por aquí un calamar gigante Y después si tocaba en la palanca de nuevo cuando salía el calamar Te intentaba atacar con los tentáculos Estaba muy guapo, tío Pero no sale, gente Y es exactamente así, ¿eh? Te pones aquí minando como para abajo En el bordillo Y en algún momento sale Pero no... Eso lo han quitado aquí en el remaster, ¿eh, gente? Gente, pues siento estos últimos minutos, tío Lo siento en el alma Lo avisaré de todas maneras en la caja de comentarios Y durante el estreno, cuando lleguemos a este punto Pues os avisaré de que aquí no ocurre absolutamente nada Que me pego varios minutos mirando al agua Pero no sale, ¿eh, tío? ¡Ah, mira, 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 papi! No te turbo creo 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 En serio me ha salido la... Qué hijo de la grandísima, ¿eh, tío? Que se le veían los... Venga ya, tío Venga ya, tío Espérate, y ahora si tocábamos me parece esto otra vez ¿No? No te creo, tío O sea, cuando sale el calamar Va y me corta la cinemática Para ponerme que se han girado los... Irrumpir memoria, gente Esto lo tenemos que repetir... En el siguiente capítulo lo repetimos ¿De acuerdo, gente? O sea Me ha dado súper rabia, tío Cómo justo aparece la puta escena del calamar, tío Y cómo me ha... Literalmente Me ha cortado para ponerme que... Se está... Se ha girado el... El pollete ese de mierda Es que no doy crédito, no doy crédito Me llevo ahí 10 minutos, gente Que no hemos terminado la misión esta Porque... Porque no me salía, tío Que eso debería de haber tardado la mitad, gente Y me pasa O sea, lo que a mí no me pasa En los videojuegos, gente No le pasa a nadie, tío No, no le pasa a nadie Yo tengo siempre una mala suerte Para estas cosas, tío Es increíble No sé yo el universo Que tiene contra mí, tío Pero es que fíjate, gente Llevo ahí media puta hora Esperando, tío Y no sale el calamar de los huevos, tío Y justo cuando sale Me sale la cinemática De que se corta Vete a... Pero a fregar, tío Vete a fregar, colega Qué rabia me ha dado, eh, tío Gente Son cosas que nada más que me pasan a mí No le pasa a nadie más En el planeta Me cago en todo, tío Qué manera de acabar un episodio, eh, tío Siempre los videojuegos Siempre se buscan las maneras, gente En los videojuegos De cagarla por todos lados Siempre, eh, tío Siempre Pero bueno, gente Aquí estaré yo para quejarme, ¿de acuerdo? Ya estaré yo aquí para Que me pasen estas cosas Y quejarme pero bien Gente, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Yo siempre le pongo muy buena fe a los juegos, gente Pero siempre me pasan estas mierdas Y acabo siempre de mala hostia Que... Que se puede pensar Es que soy un vinagre Soy un tal A lo mejor, gente Pero si no me pasaran estas cosas A lo mejor no sería tan vinagre A lo mejor Si hubiese salido el calamar Las 200 veces que he estado ahí probando Sin que me lo cortara La puñetera animación esa, gente Me parece que si se puede porque He visto gente con el... O igual solamente ocurre una vez De todas maneras Lo intentaremos, gente O estaré yo ahí intentándolo un rato Yo que sé En el siguiente capítulo Va a ser dedicado solamente Para hacer lo del calamar, tío Me ha tocado los huevos, gente Lo siento en el alma Pero, macho ¡Qué rabia me ha dado, eh, tío! Justo cuando se le iba a ver Es que se le vean hasta los ojos brillantes Gente, da un mal rollo El crack en ese gigante ahí debajo, tío Tenía que ponerme la... Para que me dé cuenta En aquella época Trataban a los usuarios de... De tontito Te tenían que poner La imagen de Mira, mira Que se está girando, eh No vayas a seguir Después de escuchar Cómo se mueven todas las cosas No vayas Encima la música se ha roto Ahora que me estoy dando cuenta No suena en nada Bueno, gente Lo dejamos por aquí Ubisoft siendo Ubisoft, tío ¡Qué rabia me ha dado, eh, tío! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, gente! Y hemos perdido 20 minutos Prácticamente Hemos perdido ahí abajo, tío ¡20 minutazos, tío! Hemos perdido de gameplay No puede ser, gente Esto no puede ser Siempre me pasa lo mismo, tío No puede ser Gente, lo dejamos por aquí Ya saben de raguear, tío Ahora le meteré cuatro patas Al colchón de la cama Y me calmo un rato, tío ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asco, ven, tío! Me voy a cagar Me voy a cagar en todo Ven aquí Además se ha quedado Se ha quedado como el sonido acolchado, tío A mí no me va a decir lo que tengo que hacer Mierda seca Caraculo Ve, suena Suena como si estuviéramos debajo del agua Yo qué sé, tío Esto está roto, gente Pues nada, gente Lo he dicho Lo dejamos por aquí, de acuerdo Continuaremos en el siguiente capítulo Intentaremos hacer la de esa gente Y estaremos Le dedicaremos cinco minutillos Que quiero ver lo del Kraken Colega Qué rabia me ha dado, eh, tío Siempre la misma historia, tío ¡Ja! Nada Como siempre os digo Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por haberme acompañado, gente Espero que hayáis disfrutado del capitulito Y nos vemos en el siguiente, gente ¡Chao! Encima la batería del mando baja Esto es la leche, tío